Música No corría un saludo de paz y bien en el Señor para todos y todos. Soy Estela de la Ciudad de Medellín. Para mí, la espiritualidad franciscana me permite ver el rostro de Jesús en las familias que pasan necesidades por falta de empleo, también en los enfermos y todos sus familiares, ya que se está viviendo en el miedo, en la soledad, en el aislamiento, algo tan similar a la vida de los necrosos de Asís. Allí lo veo en aquellos que con fraternidad se han entregado a servir al Señor, siendo un ángel ruido. Hoy, como madre, integrante de la comunidad de la Horda y movida por esta espiritualidad, invito a los jóvenes, familias y laicos a que la vivamos y a seguir progresando en ella. Y desde cada realidad, sea familiar, en el estudio, en el trabajo, en la vida religiosa, o en la vida de pareja, en las reuniones con amigos, o en el confort, en la diversión, que ahí se vea y se sienta con alegría la presencia del Reino de Dios desde nuestra vocación franciscariana. Gracias por ver el video.